¿Por qué es eso, bludo? Pá, estoy re duro. Hace como dos meses no juego al Rocket, bludo. O un mes. No, Karate, a lo que juegas. Mima. Dale, tuya. Olvidate. Olvidate. Te lo paso. Dale, Karate, hace algo, la concha de tu madre. Tenés que tenerte un poco más de F, Karate. Pero si no iba a llegar, bro. Ay, me ha chocado. Y si juegas el bugueado y llegás, ¿qué? Como dice Sócrates, conocete a ti mismo. Conoce tus limitaciones. Bro, tu limitación es apretar la X. Pero qué hijo de puta este. ¡Buena, Macri! Hijo de puta yo también, ¿no? ¡La reviento! ¡La reventó! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver, Karate, otra. ¡Otra Karate! ¡Noooo! Bueno. No pasa nada, ahí tené. Se trazo. Me gano. Ya, ya. Epic Games. Sí. ¡Sí! ¡Qué carajos! ¡La pico! El loco la pico, boludo. Amelie Ball. ¡Ah! ¡Piro! Se fue click.